Hola, ¿cómo estamos? Me da mucho gusto saludarles en este inicio de semana y comenzamos de la siguiente manera. Nuevamente, un escenario de terror contra la niñez ocurrió en Michoacán. Esta vez, un menor de siete años murió degollado a manos de su propio padre, quien tras cometer el crimen se prendió fuego con gasolina, pero sobrevivió y fue internado en un hospital en calidad de detenido. Unas personas reportaron a los números de emergencias que el cadáver del niño estaba tirado en una brecha y más tarde sería identificado como Leonardo, de siete años. Tenía una lesión cortante en el cuello, la cual, de acuerdo a los primeros reportes, fue la que le causó su muerte. A su lado quedó tirada su mochila de color azul y una botella de agua que contenía combustible. Momentos después, el padre del menor de nombre Joel, de 35 años de edad, fue localizado con una herida de arma blanca en el abdomen y con quemaduras de segundo grado en el 50% de su cuerpo, las cuales él mismo se provocó al prenderse fuego después de rocearse con gasolina. El sujeto, quien, de acuerdo a personas allegadas a él, está separado de su esposa y supuestamente es adicto a las drogas, fue trasladado a un nosocomio local donde se encuentra recibiendo atención médica. Y pasando a otra información, un juez ha certificado que un niño de 15 años de Texas pueda ser enjuiciado como adulto por presuntamente estrangular y matar a su propia madre a cuchilladas en su casa en el área de Houston. Chance Michael fue acusado el 18 de agosto de asesinato punible con la pena de muerte. Los investigadores no han indicado el móvil de la muerte de Nira Moseley, ocurrida en septiembre. La policía de Lamarck dijo que la mujer de 33 años, quien tenía cinco meses de embarazo, fue acuchillada más de 20 veces. Chance Moseley fue ubicado posteriormente en Houston. El fiscal Kevin Petroff dijo que una corte juvenil certificó este mes que Moseley puede ser procesado como adulto. De ser hallado culpable, no enfrentaría la pena capital porque las leyes de Texas prohíben la ejecución de menores de 17 años. Bueno, ya para terminar, le comento que Jesús Salas, representante y también cuñado de Juan Gabriel, informó que el miércoles les harán entrega del cuerpo del cantautor mexicano. Esto luego de que falleciera de un infarto en Santa Mónica, California. Descartó que Juan Gabriel sufriera algún tipo de problema de depresión. Por el contrario, dijo que nunca hubo momento de su vida en la que no se le viera sonriendo y cantando, pues era lo que más amaba hacer. Salas detalló que incluso antes de su muerte, Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, se encontraba de muy buen ánimo. Incluso dijo que todavía dos horas antes de fallecer, parecía que se encontraba perfectamente bien. Dijo que la muerte del divo de Juárez afectó brutalmente, en especial a Laura, madre de los hijos del cantante. Así llegamos al final de este espacio. Gracias por su atención. Yo lo invito para que mañana nos acompañe de nueva cuenta. Soy Alma Cristela Abriones. Esto es En Síntesis. Las noticias cuando quieras. Gracias por ver el video.